Una patatita, un saludo contra el ataque, ya ha sido generación segundo para el canal, intenta el disparo ¡El Caracanay es todo, 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 todo! Impresionante, el ganador de la lanzamiento desde el propio terreno de juego Un saludo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!